Hola, soy Aline y en esta serie de cápsulas que estamos haciendo sobre las drogas, vamos a hacer sobre los vapeadores. ¿Sabías que cuando aparecieron en el mercado los cigarrillos electrónicos, pues muchos dijeron, esta es la solución, es el camino para poder dejar de fumar, ¿no? La idea es que se podría controlar la cantidad de nicotina disminuyéndola cada vez más y ser el camino para dejar de fumar. ¿Pero qué crees? Esto no ha sido así. Al contrario, muchas personas empiezan por los vapeadores y luego continúan con tabaco o cannabis y en fin, entran a otras cosas. Es decir, los cigarrillos electrónicos no funcionan como algo positivo, sino que también ocasionan dependencia y adicción. Son más bien una puerta de entrada al tabaquismo en vez de una puerta de salida como primero se pensaba. Bueno, para producir el vapor se tienen que calentar sustancias a muy 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 altas temperaturas para que salga el vapor y esto hace que las sustancias se vuelvan tóxicas. Por otro lado, como están prohibidos y solo se venden en el mercado donde no es formal, no hay un control de las sustancias que les ponen a los vapeadores, ¿no? Entonces estas sustancias muchas veces pueden variar, pueden ser de muchas y muy diversas formas, ¿no? Pueden ser aromas, sabores, puede ser cannabis, puede ser nicotina, pero también puede tener cocaína, heroína, crack. En el vapeador estas sustancias se vaporizan para, o sea, se hacen vapor a temperaturas muy altas para dar la sensación de fumar porque sale humo, pero el control, no hay control de las sustancias y esto ocasiona muchos problemas. Problemas respiratorios, problemas cardiológicos, problemas cerebrales. Las sustancias que las mezclan con droga son muy fuertes en todas las formas, ¿no? Y producen adicción. Y entonces una cosa que pensábamos que no pasaba nada, que era inocua, resulta que no lo es nada inocua y sí nos causa adicción. En otras cápsulas, ya les he dicho de todas las partes de adicción, pero ahora bien, ¿por qué fuma la gente? Si realmente ni sabe tan rico, ¿por qué entonces nos enganchamos? El problema muchas veces son las causas por las que, como les decía yo, iniciamos. Mucho tiene que ver con la necesidad de pertenecer y fumar. Es equivocadamente, por ejemplo, un símbolo de ser grande, yo ya soy grande y en consecuencia, pues yo ya fumo. Y nos planteamos como personas más seguras, de sí mismo, ¡oh, uh, fumo! Pero más bien tiene que ver con que la autoestima juega un rol muy importante, porque si me siento insegura, busco algo que me apoye y pienso que me sentiré mejor. Y ese algo creo que es el cigarro, el vapeador, etc. Los invito a que reflexionen ustedes en grupo y escriban en unas columnas por qué les gusta, qué hacen y qué seguirían haciendo, qué beneficios les da fumar un vapeador. Y en la otra, una columna en donde digan por qué no les gusta, qué les perjudica, podría pasar algo en el futuro. Vayan poniendo, ¿no? Estos dos cuestionamientos. Ahora bien, cuando yo te pregunto, ¿cuándo compras un vapeador? ¿Tú, por ejemplo, piensas que estás comprando algo grave? No, ¿verdad? Piensas que es inocuo, pero no sabes qué sustancias tiene y puede ser muy dañino. Entonces, por ejemplo, ¿cómo sabes que el vapeador que estás comprando no te está iniciando en un consumo de drogas mayores que las sustancias que están, están demasiado altas? Y como tercer punto, los invito a hacer una campaña en la escuela sobre el uso no vapeadores en la escuela, en general. ¿Y qué tendrían que poner? ¿Qué debe decir una campaña para motivarlos a que no lo usen? Ustedes mismos encuentren el lenguaje que es el que les llega, el que puede ser, ah, con esto sí, no un lenguaje hecho por los adultos, sino de ustedes, para ustedes, ¿ok? Y este, si te gustó, dale like, les voy a poner unos enlaces aquí sobre las otras cápsulas de droga que he hecho. Y por cierto, les propongo, si haces un vídeo o hacen un vídeo como grupo con la, después de las autorizaciones correspondientes, los invito a que me lo manden y si quieren lo publiquemos. Bueno, esta es sólo una sugerencia, pero espero de todas maneras que esta cápsula les sirva y los invito a reflexionar. Hasta la próxima.